¡Hey! Soy Itiel Arroyo y soy el fundador de Comunidad Lux. Quizá te estés preguntando, ¿qué es Comunidad Lux? Somos un movimiento de miles de personas alrededor del mundo comprometidas con una causa. Traer claridad en un mundo lleno de confusión. Estamos conectando a miles de personas de manera online y creando contenidos para impactar la cultura comenzando desde el corazón de cada ser humano. Queremos convertirnos en una productora de contenidos y no escatimar en medios creativos para que la verdad sea escuchada en medio de tantos ruidos. Si te sientes identificado con la causa, bienvenido a la conspiración de la luz. Eres un luxer. ¡Hey! Espera, espera. Una cosa más. Quiero decirte que la mejor manera en la que puedes ayudarnos a crear contenido para impactar el mundo es haciéndote patrocinador. Honestamente, necesitamos recursos económicos para llevar a cabo el plan. Y tú puedes hacer lo posible. Hazte patrocinador de la Comunidad Lux y trae claridad en un mundo lleno de confusión. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.